Un predio de Circunvalación y San Martín se incendió esta madrugada cuando las llamas alcanzaron el terreno en donde había autos y chatarrería que se perdió por completo. Carlos, el dueño del terreno baldío, aseguró que el incendio fue intencional y señaló a la familia que vive al lado. Bueno, el lugar acá estaba todo cerrado y como hay problemas con nuestros vecinos ya me quemaron un par de autos acá adentro, como los agarramos robando y tienen la bronca encima y se vengan de esta forma. ¿Y los vecinos de al lado de acá? Al lado de ahí. Encima me acerco recién y me pegan una piña porque dicen que por culpa mía que me va a matar porque se le va a quemar la casa a él y lo quemaron ellos mismos, la familia de ellos, los puñados. ¿A qué hora empezó el fuego? Más o menos a las 5 de la mañana. ¿Usted desde aquí le avisaron? Le avisaron, vinieron gente a avisarme. Vecinos, otra gente. Mientras que esa familia sostuvo que esta situación se venía advirtiendo desde hace tiempo. Le prendimos fuego a nosotros, dice. Está loco el viejo. Mirá si le vamos a prender fuego a nosotros. Y se prendió fuego a la casa de mi hermana. No, el viejo ya está loco. ¿Ustedes le pegaron? Yo le pegué yo. ¿Por qué? Porque ya le estoy diciendo hace un montón de meses, sacá esas cosas y te van a prender fuego. Y no me dio caso, loco. En el momento de calentura le pegué. Y lo amenacé también. En el lugar trabajaron tres dotaciones de bomberos voluntarios y una más de zapadores, quienes intentaron apagar el fuego. Gracias. Gracias. Gracias.